La empresa líder en telecomunicaciones lanzó la promoción Ganate una moto con Claro, con la que premiarán la fidelidad de sus clientes rifando cinco motocicletas Genesis modelo HJ125-7 Sport año 2022, entre los clientes que realicen compra de SimCar o recargas Claro. La mecánica de participación para los nuevos usuarios consiste en que adquieran un SimCar y una recarga de 50 Córdobas. Y para los clientes existentes, una recarga mínima de 70 Córdobas en pulperías, estacionarios o promotores prepago. Posteriormente, el cliente recibirá una notificación por mensaje indicando su participación en la rifa. Claro Nicaragua continúa premiando la fidelidad de sus clientes y en esta ocasión con la rifa de motocicletas marca Genesis. Participar es súper sencillo. Para las personas que aún no son Claro, pueden hacerlo a través de la compra de un SimCar más una recarga de 50 Córdobas en adelante. Y para las personas que ya somos Claro, podemos hacerlo a través de una recarga de 70 Córdobas en adelante. Así que animen, participen, recarguen y llévense hasta la comodidad de sus hogares una motocicleta. Claro que sí. Los ganadores de este sorteo serán elegidos mediante una tómbola electrónica el día 21 de septiembre del 2021. Para obtener mayor información, los clientes pueden llamar al call center 121. Para Noticias 12, Gabriela Solórzano.